Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Qué balance haces de estos dos partidos? Bueno, pues un balance muy positivo, sobre todo por la parte ofensiva. Hemos marcado muchos goles y haciendo un buen juego de ataque, sobre todo también remarcar un poco la estrategia, que al final es uno de nuestros puntos fuertes. Creo que estamos trabajando bien en esa parcela. Pero bueno, sí que es verdad que hoy nos quedamos que es la segunda parte que hemos sufrido un poco y bueno, debemos intentar manejar todas las situaciones de juego a la perfección. Y nada, seguir trabajando para tener los mínimos problemas posibles. Hoy se han visto más goles, tal vez por la pista, ¿no? Mucho más grande que la de ayer, ¿no? Sí, evidentemente eso a nosotros nos favorece. La pista de ayer era muy pequeñita, sabíamos que a lo mejor tendríamos problemas, pero bueno, sí que es verdad que las jugadoras han salido con la misma intensidad y la misma intención que ayer y al final se han visto más goles. ¿Con siete goles se sufre? Siempre se sufre, ¿no? Pero está claro que nosotras, yo les he dicho al descanso, que al final no era solo marcar más goles, sino que estos partidos nos tienen que servir también para coger buenas sensaciones y que debíamos afrontar la segunda parte igual que la primera para terminar con las mejores sensaciones posibles. ¿Qué te ha parecido San Javier? Pues la verdad es que hemos estado poco, pero bueno, el ambiente aquí ha sido fabuloso, igual que el de ayer, se vive el fútbol sala de una manera espectacular y eso se nota en la pista y las jugadoras lo agradecen siempre. ¿Los dos primeros goles tempranos de Irene condicionan el inicio del partido? Sí, siempre nos va bien marcar y si podemos hacerlo desde el inicio nos ayuda porque nos da confianza y tranquilidad. Pero bueno, está claro que al final tenemos que intentar seguir el mismo ritmo durante los 40 minutos y esa es nuestra intención. ¿Para cuándo las cuatro jugadoras murcianas jugando juntas a la vez? Bueno, es difícil contestar este tipo de preguntas porque siempre se busca que haya equilibrio, siempre se busca que la selección aporte el máximo posible y bueno, ellas tienen que seguir trabajando y siempre llega la oportunidad. Muchas gracias. Con estas dos victorias, me imagino que en el partido de género se plantea de otra forma, ¿no? Al menos se mata la realidad. Sí, a ver, queda aún mucho tiempo, nos quedan algunas concentraciones aún para seguir mejorando, pero está claro que la línea es buena y evidentemente muy contentas por estas dos victorias. ¿Y la región de Murcia en los partidos de victorias? Sí, siempre nos trae mucha suerte la región de Murcia, así que muy contentas, ya os digo, por el recibimiento. Está siendo espectacular y bueno, nos sentimos como en casa.